A ver, yo mire, la crítica que haga Diputación a mí simplemente es una crítica que hace Diputación. Esto es un modelo nuevo, efectivamente, que se está haciendo desde la Junta de Andalucía. Y yo ya dije en el Consejo Provincial de Turismo que las cosas hay que analizarlas después de llevarlas a cabo. Veremos si es un acierto o no. Yo creo que sí lo va a ser porque este año está más dirigido a los profesionales que a las empresas, en realidad. Y, sinceramente, creo que será un acierto diversificar eso y dar espacio. Ahora, la crítica de Diputación, insisto, yo no voy a entrar en ningún tipo de valoración respecto a eso. Cuando acabe Fitur será el momento de ver si ha sido mejor o ha sido peor. Lo que sí le puedo decir es que una de las razones por las que Linares se aúna a Puerta de Andalucía, al sacar esa promoción o hacer una promoción paralela, a lo mejor es porque tampoco estamos muy contentos con la promoción o en lo que nos ha ayudado Diputación en años anteriores. Entonces, insisto, la valoración creo que debemos de hacerla cuando termine Fitur y después ver si ha sido del agrado de la gente y, además, si ha sido positiva o no para la ciudad. Aún así, insisto, creo que nosotros tenemos que seguir y así lo vamos a hacer con Diputación, en el estanque gestión de Diputación. Linares no pierde nada en eso, va a tener el mismo lugar y luego hacemos esa promoción paralela en Puerta de Andalucía. Y por primera vez, por lo menos que yo recuerde, o por lo menos desde el tiempo que yo he estado, vamos a tener durante todos esos días a dos técnicos, uno en un lugar, otro en otro lugar, precisamente para no perder lo que ya tenemos y, además, ganar más. Se trata de sumar y es lo que buscamos. Gracias.